Mi Valle del Mantaro Mi Valle del Mantaro es un paraíso terrenal donde todos volvemos a nutrirnos de su aire puro y gratificable belleza. El Valle del Mantaro es un paraíso terrenal donde todos vuelven a nutrirse de aire puro y gratificante belleza. Rodeado de retramas y arcoídes, mi Valle del Mantaro es un paraíso en la tierra. El día amanece, eso resplandece, las aves cantan hermosas melodías, gente laboriosa en mi Valle del Mantaro. Hermosos paisajes de cantos ladrados, ríos quebradas, bellos manantiales, son las riquezas de mi Valle del Mantaro es un paraíso terrenal. Hermosos paisajes de cantos ladrados, ríos quebradas, bellos manantiales, son las riquezas de mi Valle del Mantaro es un paraíso terrenal. Laguna de vaca, de aguas cristalinas, convento de Ocopa, son reliquias de mi Valle del Mantaro es un paraíso terrenal. Y ambos confeteadoramos. Guayla, Santiago, Chávez, Guajuanada, Chinchipos, Gamonales y los Avelinos, la chonquinada y la tunantada son las costumbres de mi Valle del Mantaro es un paraíso terrenal. Y con la voz romántica de Janet Flores, la chinita que canta y encanta, en Producciones Musicales Los Alamitos Puro Corazón. Así es mi tierra, Valle del Mantaro, con sus hermosos distritos de mi tierra huanca, donde se trabaja y también se goza, con sus fiestas costumbristas y bellos paraíso, con sus fiestas paraíso terrenal. Con sus fiestas patronales y hermosas huamplas. Así es mi tierra, Valle del Mantaro, con sus hermosos distritos de mi tierra huanca, donde se trabaja y también se goza, con sus fiestas costumbristas y bellos paraíso, con sus fiestas patronales y hermosas huamplas. Y con mucho cariño, para ti Moisés Flores e Isabel Bullón. Y con mucho cariño, para ti Moisés Flores e Isabel Bullón. Y con mucho cariño, para ti Moisés Flores e Isabel Bullón. Y con mucho cariño, para ti Moisés Flores e Isabel Bullón.